Un bochornoso acto de intolerancia se registró en horas de la tarde de este martes 16 de julio del presente año en el centro de la capital del Valle entre varios conductores de los llamados piratas y algunos agentes de tránsito de la Secretaría de Movilidad. Según las versiones del caso, los funcionarios se encontraban realizando los operativos de control que se llevan a cabo por toda el área metropolitana de Cali, lo cual generó molestia en los motoristas quienes con palabras oeses y agresiones físicas atacaron a los agentes. El accionar quedó grabado en un video que ha sido viral en las últimas horas. En el mismo se puede observar que posteriormente una mujer golpea fuertemente a un uniformado. El hecho se presentó en la Carrera 10 con Calle Sexta en el centro de Cali. Para controlar la alteración de orden público fue necesaria la presencia de la policía, quienes minutos después capturaron a un hombre que pretendía fugarse en un vehículo dedicado a prestar los servicios de transporte informal y causante del incidente. Finalmente, esta persona fue dejada a disposición de los entes competentes.